Su experiencia profesional abarca campos tan diversos como la televisión, la radio, el diseño de interiores y hasta dirigidos revistas. Actualmente es la comisaria de una importante exposición que llega al Museo Cuartel del Arte en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, a tan solo 90 kilómetros del Distrito Federal, en México. Pues la exposición ha sido titulada Fernando Botero, una celebración, y le damos ahora la bienvenida precisamente a la hija del maestro, a Lina Botero, que nos acompaña desde nuestros estudios en Ciudad de México. Lina, qué gusto de verdad, se exhibe quizá la única obra de Botero que yo he visto, que no tiene como tema a una carnosa figura, sino a un esqueleto. Hablemos de Testimonios de la Barbarie, cuéntanos. Testimonios de la Barbarie es una exposición itinerante del Museo Nacional. Se basa en una colección de 67 obras que donó mi padre en el 2004, que representa más como una paréntesis en su obra, porque mi padre siempre ha creído que el propósito del arte es crear temas o tratar temas placenteros. Pero en este caso, lo que estaba sucediendo en ese entonces en Colombia, fue tan dramático y tan terrible, fue uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente, que definitivamente esto impregnó su obra y se dedicó durante unos años a tratar solamente el tema de la violencia. Y el resultado fue esta serie que donó al Museo Nacional y que desde entonces ha estado viajando por todas partes del mundo. En este caso, la exposición son 25 óleos y 42 dibujos de diferentes técnicas. ¿Crees que existe un paralelo entre la violencia que ha vivido Colombia, plasmada por tu padre en estas obras, y la violencia que vive actualmente algunos estados en México? Creo que definitivamente existe un paralelo entre la violencia que vivió Colombia y la violencia que se vive en todas partes del mundo. Por esto es que esta exposición es tan relevante donde se exponga. Es decir, desafortunadamente en ninguno podemos decir que no vivimos en algún grado o en otro este tema de la violencia en nuestros propios países. Mi padre siempre ha creído que el tema entre más local, más universal, por eso es que tiene tanta acogida aún en el Lejano Oriente, en el Medio Oriente, etc., etc., donde se haya expuesto esta colección de obras siempre tiene un impacto muy grande. Y obviamente, pues ahora en México está también viviendo una etapa difícil en ciertas zonas del país. Y claro, mi padre siempre ha dicho, el arte no puede cambiar nada. Lo que sí puede hacer es crear un testimonio que perdure en la memoria colectiva. Por eso es que la gente recuerda el bombardeo de Guernica que sucedió en la Guerra Civil Española, porque Picasso pintó ese cuadro que aún hoy en día es considerado uno de los cuadros más importantes de la historia de la pintura. Lo mismo sucedió con los fusilamientos del 2 de mayo de Goya. Total que, bueno, nuevamente el arte no puede cambiar nada, pero sí puede dejar un testimonio y de eso se trata esta colección. Bueno, no he visto toda la colección, son más de 60, de hecho 67 obras, como mencioné anteriormente, pero lo que estamos viendo en pantalla sí es que son muchas representaciones de figuras femeninas sufriendo, llorando, en plegaria. ¿De alguna manera crees que la mujer es afectada más por la violencia o que tu padre lo ve de esa manera? No necesariamente, es decir, tal vez ahorita estamos viendo una selección de dibujos y de obras que tienen que ver con mujeres, pero no necesariamente, yo creo que la violencia toca a todos en diferentes grados y obviamente, pues, es decir, es lo que quisiéramos que esto no sucediera en ningún lugar. Lina, Fernando Botero cumple 80 años, han sido 80 años muy prolíficos, que se ha convertido en un referente en lo que es el arte moderno, el arte del siglo XX y el XXI. ¿Qué crees que será el legado que deje tu padre al mundo en las artes plásticas? Pues, es decir, mi padre siempre ha considerado que la contribución más importante que puede hacer un artista a la historia del arte siempre tiene que ver con su lenguaje y su estilo propio. Esa es la contribución realmente única que puede hacer un artista al mundo del arte. Siempre a lo largo de la historia se han pintado los mismos temas. Lo que importa es la forma como se pinta, es la manera como se ve el mundo. Esa es la contribución verdadera de un artista y esa es la contribución que él quisiera que dejara. Lo suyo ha sido un universo que él ha creado, un universo de volúmenes, un universo de sensualidad y un universo de color. Eso es el lenguaje, ese es el estilo de Fernando Botero. Y tú personalmente como hija, yo sé que la pregunta es bastante personal, pero ¿cómo ves tú la referencia de tu padre en el mundo de las artes plásticas en comparación quizá con otros artistas de su propia generación? Pues yo creo que mi padre ha logrado una posición de gran reconocimiento en el mundo entero. Afortunadamente es una gran satisfacción vivir esto en vivo. Pues hay muchos artistas a quienes le riega ese reconocimiento solamente después de la muerte, pero afortunadamente en el caso de mi padre él ha tenido una gran acogida en el mundo entero. Y obviamente él siempre ha nadado en contra de la corriente, de las tendencias predominantes en el mundo de la plástica. Cuando él empezó en Nueva York en los años 60 lo que predominaba era el arte abstracto, el arte pop y lo suyo era un arte figurativo total que iba justamente en contra de las corrientes. Pero también por esa razón, porque nunca ha pertenecido a una moda, es que siempre ha sido vigente, su obra siempre ha sido vigente. Y eso es muy importante, no es una cosa que pasa de moda, es una cosa que siempre permanece. Y bueno, yo creo que lo suyo ha sido una gran contribución a lo que está sucediendo en el mundo del arte hoy en día. Yo creo que es un buen punto de comparación también con respecto al arte contemporáneo. Y es un arte que siempre ha dejado muy en alto a América Latina y ha reflejado, como bien tú mencionas, lo que es la realidad de América Latina en lo mejor y en lo peor. Él ha sabido demostrarlo, mostrarlo, plasmarlo y a veces, muchas veces, de hecho, pues levantar esa bandera y decir aquí hay un problema y hay que arreglarlo. Lina Botero, para mí ha sido un gustazo conocerte. Me encantaría que regresaras en otro momento y también que invites a, por tu parte, hacerle llegar una invitación al gran maestro para que nos visite también en nuestros estudios. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Él con mucho gusto vendrá a acompañarlos. Muchas gracias.